hola qué tal muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en este segundo webinar nacional sobre juventudes y kobe 19 en méxico participación juvenil a nivel local para las efectivas a la violencia y la delincuencia mi nombre es teresa navarrete soy investigadora en prevención del delito en el centro de excelencia para información estadística de gobierno seguridad pública victimización y justicia de la yunodc méxico agradecemos mucho a quienes se encuentran conectados desde diversas entidades de la república mexicana como son chihuahua ciudad de méxico estado de méxico guanajuato jalisco morelos nuevo león puebla veracruz querétaro quintana rosa maulipas tlaxcala sin intención de omitir a nadie así como de diversos países como argentina brasil colombia rica el salvador eeuu guatemala honduras inglaterra paraguay perú y república dominicana para dar la bienvenida le doy la palabra al señor christian hall representante de la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito en méxico muchas gracias teresa y muy buenos días a todos y todos saludo con aprecio y con cariño a las y los penalistas de lujo que nos acompañan el día de hoy bajo josé antonio alfredo gerardo muchísimas gracias también agradezco a todas las personas que se encuentran conectadas en este diálogo y obviamente al equipo de un orisí tanto en méxico como en viena que hicieron posible esta sesión también gracias a lucía y mis colegas del centro de excelencia la semana pasada iniciamos una serie de seminarios virtuales dialogando sobre la importancia de la juventud no solamente porque uno de cada cuatro personas en el país es joven es decir alrededor de 30 millones de personas sino también porque se trata de una generación de la acción del mundo de la mañana practicamos sobre los desafíos que ha traído de esta crisis sanitaria esta pandemia el corona de virus y entrecambia entrecambiamos ideas sobre las problemáticas que se han pronunciado en las juventudes en méxico y me refiero obviamente a la violencia familiar el desempleo los altos niveles de pobreza las oportunidades de desarrollo para las juventudes obviamente se han visto limitadas lo cual ha incrementado su vulnerabilidad ante la desesperación escolar el abuso de drogas y las vuelve más propensas a involucrarse en actos delictivos y hacer cooptados por grupos criminales como hemos visto por ejemplo en el último informe de drogas a nivel mundial de university pero al mismo tiempo las y las jóvenes también han sido de los sectores más participativos ante esta emergencia mujeres y hombres jóvenes están actuando en primera línea en campañas sanitarias de concentración atención médica y voluntariado humanitario están contribuyendo a la de ciencia con emprendimiento innovación es por eso que en este segundo seminario queremos detonar una conversación sobre la participación juvenil a nivel local y sus aportes ante esta crisis sanitaria social y económica es indispensable escuchar la voz de la juventud para no dejar a nadie atrás y la construcción de sociedades justas resilientes y sostenibles como lo busca la gente la agenda 2030 para el desarrollo sostenible desde un orici y en el marco del programa global para la implementación de la declaración de toa promovemos estrategias para la prevención de la violencia por ejemplo a través del deporte con el programa juega vive fomentamos liderazgos positivos y redes de voluntaridad juvenil con la iniciativa jóvenes para el ods 16 y difundimos herramientas para el manejo asertivo de las emociones con el videojuego chuca también trabajamos con los gobiernos locales para fortalecer el diseño de políticas públicas e inclusivas focalizadas y basadas en la evidencia por medio de las autoridades locales de seguridad estas autoridades permiten que las personas jóvenes jueguen un papel relevante como líderes locales para lograr el cambio social la idea es simplemente construir puentes de diálogo permanente con las y los jóvenes que nos permiten escuchar los que tienen que decir y buscar la manera de satisfacer sus necesidades les conozcamos y apoyamos el papel de las juventudes pero sobre todo inviertamos en acciones positivas que generen un verdadero impacto para el presente y el su futuro de hecho el presente y el futuro de todas y todos muchísimas gracias y buen día muchas gracias cristian a continuación para recapitular el webinar anterior y dar un contexto de esta serie de seminarios en el marco de la declaración de doja le cedo la palabra a la señora lucía gonzález que es oficial de prevención del delito y justicia penal de la sección de justicia división de operaciones de un odysi llena buenos días a todas y todos y gracias por esas palabras de presentación es un placer poder contar con una participación tan numerosa y de tantos rincones diferentes del mundo para hablar sobre cómo la juventud puede participar y dar respuesta a los retos que se plantean a través de la pandemia como bien apuntaba mis compañeros este es el cuarto evento de una serie de webinarios que utiliza que organiza yo en odysi la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito sobre juventudes y covid-19 los anteriores se organizaron en américa latina a nivel regional uno en sudáfrica y el el evento que tuvo lugar la semana pasada en méxico en mi intervención intentaré hacer un breve resumen de este evento y poner un poco en contexto el porqué el origen de estos webinarios como bien lo ha indicado también cristian una de las áreas principales de trabajo de un odysi es trabajar para prevenir la violencia y el crimen en jóvenes desde un punto de vista tanto de víctimas como de victimarios y con un enfoque muy claro de desarrollo social y un enfoque integral teniendo en cuenta todos los aspectos y los actores que son necesarios para el trabajo de prevención en el marco del programa global para la implementación de la declaración de doha y uno de si ha desarrollado iniciativas concretas para involucrar a las y los jóvenes activamente en estos esfuerzos de prevención y también para fortalecer su resiliencia ante el crimen una de estas iniciativas trata sobre la prevención del delito en jóvenes a través del deporte con el programa también mencionado anteriormente juega vive que utiliza el deporte como una herramienta para la paz y para el cambio social al mismo tiempo para tener un mayor impacto conectamos este tipo de iniciativas concretas con estrategias de prevención mucho más amplias que abarquen la educación el empleo las habilidades parentales etcétera sin embargo frente a la situación actual de pandemia en la que nos encontramos el programa tuvo que adaptar sus actividades para poder continuar brindando apoyo sobre todo en este caso en el que tenemos casi 2.000 millones de niños y adolescentes y jóvenes en situación de confinamiento así fue como surgió la iniciativa de organizar esta serie de webinarios en diferentes lugares del mundo y con dos objetivos principales una aumentar el conocimiento sobre el impacto que la pandemia está teniendo en las y los jóvenes de todo el mundo sobre todo respecto a su vinculación al delito la violencia y el consumo de drogas y dos identificar respuestas existentes o respuestas futuras que se deben dar para mitigar estos impactos tanto durante la pandemia como más adelante y en particular intentamos también identificar prioridades y áreas de trabajo en las que yo no dice si pueda brindar apoyo a los gobiernos en esta situación el evento de hoy como ya lo mencionado se centra en la participación juvenil como parte de estas respuestas eficaces para hacer frente a los retos actuales es decir que se reconoce a los jóvenes como agentes importantes para el cambio que deben y pueden participar en la toma de decisiones algunas conclusiones del evento que tuvo lugar la semana pasada pueden resultar útiles para poner un poco en contexto la conversación que tendremos hoy con todas las panelistas y los panelistas en particular este evento que contó con con la participación de diferentes expertos y expertas del mundo académico señalaron que desde un punto de vista cuantitativo es verdad que no disponemos de suficientes datos para valorar el impacto que la pandemia está teniendo en todos los diferentes tipos de violencia civil y delitos lo que sí sabemos es que en méxico las cifras de homicidio se han mantenido iguales antes y durante la pandemia y hay algún tipo de delito que se dan en espacios públicos como el hurto a vehículos que se ha reducido sin embargo si constan tendencias preocupantes que son factores de riesgo para violencias y delitos presentes y futuras por ejemplo en lo que ya mencionaba cristian una economía más precaria y el desempleo en familias y jóvenes un alto nivel de deserción escolar y también de desigualdad en el acceso a la educación debido en parte a esta gran brecha digital que perjudica sobre todo a estratos más vulnerables un aumento del riesgo de violencia en el seno de la familia exacerbada por el confinamiento que afecta en particular a mujeres jóvenes señalaron también un aumento del riesgo del delito en línea frente mediante el fraude la explotación sexual en línea y el ciberbullying y se aportó también un ejemplo de casos que se están dando en méxico sobre mujeres jóvenes que se ven forzadas a la prostitución virtual como forma de generar ingresos ante la pérdida de empleo además se señaló también un cambio en el mercado de la droga y se indicó que se ha aumentado el acceso y el consumo de alcohol inhalables y productos farmacéuticos se identificó una pérdida importante de oportunidades para sociabilizar en espacios públicos y espacios seguros que son muy muy importantes para todas las personas pero en particular para las y los jóvenes y en una nota positiva además de todos estos factores de riesgo también se identificaron algunos factores protectores como lo son el hecho de que en algunos casos al pasar más tiempo junto las familias es bueno hay un acercamiento hay un sentimiento de mayor unión y en algunos casos se da también un aumento de la solidaridad vecinal o comunitaria como principales respuestas a estos desafíos y al panorama actual las y los expertos indicaron la necesidad de poner en marcha diversas actividades como el hecho de articular de mejor forma y de mejor con mayor coordinación esfuerzos entre gobiernos sociedad civil agencias internacionales y el mundo académico entender mejor qué es lo que funciona y lo que no funciona en materia de prevención del delito y adaptar las políticas exitosas que han sido aplicadas en otros países en el primer evento regional por ejemplo se daba un ejemplo de la república dominicana sobre sesiones virtuales de apoyo a familias a padres y cuidadores en situación de confinamiento y también la creación de líneas de atención telefónica para tratar problemas exclusivamente relacionados con la pandemia respecto a la violencia familiar se alentó a multiplicar y adaptar los espacios de atención y a crear redes de solidaridad que apoyen a las víctimas en particular también las mujeres jóvenes que sufren violencia al quedarse en casa con sus agresores y aquí en particular se señaló la necesidad de adecuar los mensajes de campaña y los servicios no es suficiente decir quédate en casa si para muchas personas ese quedarse en casa supone un mayor riesgo a la vida además se señaló también la necesidad de mejorar los mecanismos de protección en cuanto a la salud integral incluyendo la salud mental muy importante en estos tiempos en los que los niveles de estrés y ansiedad han aumentado las adicciones la empleabilidad la inclusión digital y también de poner en marcha sistemas de gestión de datos y de monitoreo que nos permitan entender mejor el impacto que está teniendo la pandemia además se señaló también la necesidad de invertir en prácticas de prevención comunitaria y en la generación de esos espacios seguros que comentábamos antes para que se pueda sociabilizar y participar activamente señalaron también los expertos las expertas la importancia de adaptar los métodos de enseñanza señalaron que hay una desvinculación entre el currículo actual y las realidades y los intereses de los jóvenes y cómo esta crisis puede proporcionar una oportunidad para hacer ese cambio y para educar a las nuevas generaciones sobre los riesgos globales y fomentar estrategias de cuidado individual y comunitario y por último un punto muy importante en especial para el evento que nos reúne aquí hoy se denotó la importancia de contar con una mirada diferenciada en las juventudes para diseñar estrategias e intervenciones que sean más adaptadas a sus distintas realidades porque como ya sabemos los jóvenes no son un grupo homogéneo y por desgracia tendremos a tener una visión muy adultocéntrica en las diferentes esferas de la vida por último señalar que el evento de la semana pasada fue grabado y la grabación es pública por lo que lo compartiré más adelante a través del chat y sin más dilación doy la bienvenida de nuevo a todos los participantes y les deseo un buen diálogo te lo devuelvo Teresa no te oímos hola un segundo listo me escuchan muchas gracias lucia tenemos ahora ahora es momento de presentar a nuestros panelistas primero nos acompaña majo rodríguez me voy a permitir leer y sus reseñas curriculares brevemente ya que tenemos expertos que tienen pues una amplia experiencia sin embargo vamos a comentar únicamente su semblanza de manera breve majo rodríguez es piloto profesional de autos de carreras y tractocamiones dentro del campeonato de la asociación nacional de carreras de automóviles de serie nascar peak y supercopa peleando por romper estereotipos en un deporte dominado por hombres majo a sus ocho años inició corriendo pocket bikes y cats de renta como hobby de fines de semana en 2012 comenzó a correr profesionalmente en los cars en un proyecto de jóvenes de 12 a 15 años llamado un mexicano rumbo a la f1 en 2013 debutó en los autos tipo turismo es bicampeona de los turismos de resistencia tetracampeona de las 24 horas de méxico y subcampeona de la categoría super turismo 1 light en 2015 debutó en la st 2000 siendo la única mujer en el campeonato y quedando en tercer lugar general actualmente majo corre su quinto año dentro de los tractocamiones freight liner representando a las mujeres y corre su cuarto año en la categoría de truck méxico para ella nada es imposible y a pesar de la pandemia se sigue preparando para regresar más fuerte a las pistas su frase detrás del casco no existe género nuestro siguiente panelista es el señor josé antonio pérez islas él cuenta con licenciatura y maestría en sociología y doctorado en estudios sociales por la un por la uam posee una especialización en políticas de juventud para la organización de las naciones unidas ha trabajado a nivel internacional como consultor de la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura la organización iberoamericana de juventud la comisión económica para américa latina y se ha desempeñado como director del centro de investigación y estudios sobre juventud también ha sido director de la revista jóvenes del instituto mexicano de la juventud y actualmente es coordinador del seminario de investigación en juventud en la unam es profesor de posgrado en la escuela nacional de trabajo social y miembro del programa universitario de educación superior de la unam ha publicado y dirigido múltiples proyectos sobre el sector juvenil y políticas públicas a nivel nacional e internacional entre los que destacan la coordinación general de las encuestas nacionales de juventud 2000 y 2005 y sus más recientes publicaciones son del acoso al conflicto en la escuela la construcción social de la violencia escolar y evaluación de la política contra la interrupción escolar en la educación media superior por último coordina también la colección editorial juventud de la unam en siguiente lugar nos acompaña el señor alfredo nateras él es doctor y maestro en ciencias antropológicas por la universidad autónoma metropolitana y zapalapa maestro en psicología social por la universidad nacional autónoma de méxico cuenta con una especialidad en coordinación de grupos operativos y es licenciado en psicología social por la uam es profesor investigador de la uam y coordinador general del diplomado culturas juveniles teoría e investigación también de la uam obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de tesis sobre juventud 2011 en la categoría tesis de doctorado realizado por el instituto mexicano de la juventud ha sido profesor invitado en varias universidades de centro y sudamérica y sus líneas de investigación son culturas e identidades juveniles las significaciones de los cuerpos imaginarios de las violencias y la muerte uso social de drogas y espacios del divertimento ha publicado más de 80 artículos en revistas y libros colectivos tanto a nivel nacional como internacional sus más recientes publicaciones son juventudes en fronteras juventudes citadas y resistencias afectivas tomos 1 2 y 3 acción colectiva e identidades violencias y aniquilamiento juventudes citadas problematizaciones embarazo trabajo drogas políticas y vivo por mi madre y muero por mi barrio significados de la violencia y la muerte en el barrio 18 y la mara salvatruta finalmente nos acompaña el señor gerardo oyoki gerardo oyoki es un joven de 30 años originario de jiquirpan michoacán y abogado de profesión quien ha desarrollado su trayectoria política dentro del partido de la revolución democrática donde ha desempeñado cargos como presidente de comité ejecutivo municipal en su municipio natal a los 21 años también fue consejero estatal y posteriormente consejero nacional siendo también fundador y representante por michoacán de las juventudes de izquierda con tan sólo 23 años actualmente se desempeña como director del instituto de la juventud michoacana dependencia del gobierno del estado que se encarga de atender al sector joven de michoacán muy bien ellos son nuestros panelistas a quienes les agradece les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este día y la dinámica para nuestro seminario se va a dividir en dos partes la primera parte consiste en en hablar sobre la participación juvenil a nivel local para respuestas efectivas a la violencia y la delincuencia para ello tenemos preparadas tres preguntas las cuales voy a leer y posteriormente cederemos la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que con base en su experiencia y expertise nos puedan compartir alguna respuesta al respecto las preguntas son desde su punto de vista y experiencia cómo ha sido la participación juvenil a nivel local durante la pandemia de kobe 19 también si consideran que existe alguna diferencia en la participación juvenil antes y durante de la pandemia y por último si esta participación contribuye para dar respuestas efectivas a la violencia y la delincuencia entonces vamos a ir en el en el mismo orden primero cedo la palabra a majo rodríguez quien nos va a compartir su opinión al respecto gracias teresa pues cristian y lucía y a todos los panelistas y presentes pues les quiero dar los buenos días muchísimas gracias por por la invitación a este gran foro para mí es un orgullo estar aquí siendo joven y poder representar pues como ha sido mi participación dentro de pues esta contingencia que prácticamente a todos nos cayó desprevenidos y no sabíamos que es lo que iba a suceder no pero bueno respondiendo a la primera pregunta yo creo que los jóvenes los jóvenes hemos asumido una gran responsabilidad dentro de pues esta contingencia hemos tomado nuestros roles dentro de las familias o dentro de la casa o el techo bajo el que estamos y hemos aportado mucho a la sociedad no de mi parte pues he seguido con con la educación de manera virtual yo estoy estudiando en la universidad así que pues bueno mi educación ha continuado y yo creo que ha aportado mucho también a que las generaciones mayores a nosotros que no están tan de la mano con la tecnología pues apoyarlos con esto que siento que nuestra generación pues está muy adaptada no está ya muy de la mano con con todo lo tecnológico así que ha sido complicado para todos adaptarnos a esta nueva modalidad pero yo creo que lo hemos hecho de una manera buena también pues bueno hemos aportado mucho como jóvenes yo creo que en las campañas y en los proyectos innovadores para pues apoyar a la salud a la contingencia de las personas que están sufriendo en mi caso pues estuve apoyando mucho a una a un familiar también joven a un primo que estuvo haciendo caretas entonces pues bueno caretas que se estuvieron entregando a hospitales dentro de aquí de de puebla que es en donde yo radico y pues bueno yo creo que esto ha sido algo muy bueno que muchos jóvenes en todas sus localidades han estado apoyando hacia la contingencia ya sea lo que estamos viviendo no de otra forma yo creo que también el deporte juega un papel muy importante sobre todo yo como como piloto profesional pues de acuerdo al programa juega vive que se existe que es para para la paz y para poder tener un desarrollo hacia el deporte ha sido complicado sí pues no poder ir a hacer todo el deporte de manera cotidiana de manera ordinar ordinaria como siempre se hace pero pues yo lo que he hecho a través de mis redes sociales con base en experiencia pues he compartido rutinas de ejercicio para motivar a la gente a que a pesar de que estamos en casa y que es difícil vivir pues estar mucho tiempo encerrados sin poder hacer todo de manera pues normal pues motivarlos a hacer ejercicio a que no pierdan de vista que es importante seguir en actividad física que es algo muy muy importante así que pues si ha sido complicado pero yo creo que lo hemos llevado muy bien y nuestra participación ha sido muy buena yo creo que ha sido efectiva para pues tratar de combatir la violencia la delincuencia y el consumo de drogas siento también que muchas veces hay tiempos libres que pues de repente en no sabemos ni qué hacer y muchas veces empezamos con las tentaciones pues de comer y yo creo que muchas personas muchos jóvenes justamente hacia esos temas no como lo mencionaban pues el consumo de drogas ha aumentado sus cifras al igual que el de pues el consumo de alcohol y pues yo creo que gracias a todo esto necesitamos hacer más campañas como el be active que me gusta mucho que estuve participando también por parte de la ONU para promover el deporte y seguir en pues el movimiento no alguna diferencia que existe entre la participación juvenil antes y durante la pandemia pues yo creo que no ha habido una gran diferencia sino que yo creo que estamos con hambre de seguir demostrando que somos una generación fuerte que los jóvenes pues somos el futuro de méxico y de todo el mundo entonces pues queremos demostrar que a pesar de las situaciones que se nos presenten durante nuestra vida o nuestra día día a día pues tenemos que demostrar que estamos unidos que queremos trabajar y queremos combatir contra pues las cosas malas que se nos presentan o entonces yo creo que en este momento tenemos que ser muy empáticos tenemos que pues bueno hacer de nuestra propia voluntad y ayudarnos y promover pues estar juntos para combatir todos estos temas difíciles que que muchas veces pues no nos damos cuenta pero muchas personas son dañadas por portadas estas pues bueno inquietudes que van saliendo nuestro día a día no y pues bueno en cuanto a la la participación que sí que contribuye que si da respuestas efectivas hacia pues la violencia y la delincuencia yo creo que sí totalmente contribuye muchísimo para dar respuestas efectivas yo creo que apoyando al consumo local es es importante apoyarnos y ponernos en los zapatos de la gente que que está sufriendo muchísimo y aparte pues yo creo que que estamos ayudando a generar empleos locales y apoyando a las personas que no saben qué hacer o como combatir sus ansiedades o sus tiempos que no que no pueden ser activos o no saben qué hacer a lo mejor porque no tienen un estudio o no tienen un programa una rutina del día a día que pues se vive ahorita en el en este encierro así que pues yo creo que hay que ayudarnos mutuamente tenemos que ser muy empáticos y si totalmente yo creo que estas respuestas han sido muy efectivas y tenemos que seguir trabajando y seguir viendo hacia el hacia adelante hacia el futuro para seguir combatiendo pues todas estas esta violencia esta delincuencia y el consumo de drogas que se vive se vive día a día yo creo que pues con esto termino mi primera participación dentro de las tres preguntas como como joven y como milenio siento que las cosas la estamos haciendo bien pues es algo como dije que nos cayó del cielo desprevenidos pero vamos por buen camino y yo creo que hemos dado el ejemplo que somos una generación unida fuerte y que queremos buscar el bien tanto de los jóvenes como de el futuro de nuestro mundo muchas gracias muchas gracias muchas gracias majo ahora damos la palabra también para responder estas preguntas al señor josé antonio pérez islas gracias 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 doctor josé antonio nos haría favor de de activar su micrófono esperamos un momento en lo que recuperamos la señal con el señor josé antonio pérez islas y y y y y y y y y Listo, pasamos a pantalla con el señor José Antonio Pérez Islas, por favor. Listo, pasamos a pantalla con el señor José Antonio Pérez Islas, por favor. Estoy aquí. Listo, ya lo vimos. Sí. Ya, puede comenzar su intervención, por favor. Perfecto. Buenos días a todas y a todos. Con respecto a las preguntas detonadoras, yo tendría que decir tres cosas fundamentales. Uno, respondiendo a la primera parte sobre cómo ha sido la participación juvenil a nivel local durante la pandemia, creo que se ha vuelto a subrayar la desconfianza en las instituciones. Esta actitud de muchos jóvenes en algunas de las ciudades, sobre todo, pero en general, que dicen que no creen sobre el asunto de la pandemia. Y sobre todo en los barrios populares. Me parece que es una actitud de que todo lo que salga de las instituciones siempre va a tener este esta marca donde los jóvenes creen poco en lo que se les está diciendo. Eso, eso me parece central, que habla de esta larga trayectoria que ha tenido de desencuentros entre las instituciones, instituciones, llámense gobierno, llámense policía, política, hasta la escuela. Creo que ahí hay una distancia muy compleja de subsanar. La siguiente, el siguiente asunto sobre la diferencia entre la participación juvenil antes y durante la pandemia. Yo creo que se han abierto brechas. La primera gran brecha es estar o no estar en la escuela, ¿no? Otra es el tener o no tener empleo. Y yo diría que el de tener una ocupación protegida o no, ¿no? Por ejemplo, todos estos muchachos y muchachas que hacen entregas a domicilio, que han crecido durante la pandemia, pero que son totalmente empleos informales, sin ninguna protección y con la posibilidad de contagiarse en cualquier momento, ¿no? Y finalmente la brecha quizá más relevante es la posibilidad de poderse o no quedar en casa. Sobre todo pensando en esos hogares donde hay saturación de miembros en un espacio muy pequeño, donde no hay posibilidades de quedarse más allá de ir a dormir y salir. Me parece que ese es un asunto que nos tendría que llevar a la reflexión. Y finalmente, con el asunto de cómo contribuye esta participación a dar respuestas efectivas a la violencia y a la delincuencia, me parece que hay una vuelta de tuerca a esto que también ya veníamos viendo con anterioridad, que es la expulsión del espacio público. O sea, solo son visibles, lo sabemos, los jóvenes, cuando violentan el espacio público. Lo hemos visto, por ejemplo, con toda la participación de las muchachas en torno a la defensa y a la seguridad de sus cuerpos, al asunto de la decisión autónoma sobre continuar el embarazo o no. Es decir, todo este es un asunto que volvemos a ver cómo los jóvenes solamente son tomados en cuenta cuando toman la calle. Y creo que esta pandemia los ha expulsado de nueva cuenta del espacio público, que me parece muy complicado. Y finalmente, en este espacio, en este espacio público, se ha ampliado otro espacio, que creo que es también relevante, que es el asunto de lo paralegal. Ya no hablamos de este tema de lo ilegal o legal, que es muy blanco y negro, sino de todos los elementos paralegales que viven junto a la sobrevivencia que tienen muchos de los jóvenes. No solamente en la forma de sobrevivir económicamente, sino en los tipos de relaciones que se establecen con las relaciones del crimen organizado, etcétera, etcétera. Me parece que para esta primera parte serían las cosas que yo podría aportar. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Islas. Ahora le damos la palabra al doctor Alfredo Nateras. Gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Espero que en estos días complejos, extraños, interesantes incluso y difíciles, sus familias y sus seres cercanos y queridos se encuentren bien. Y para todos aquellos que hayan perdido a alguien, va un abrazo fraternal. Agradezco la invitación que me hicieron los organizadores de este evento, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito México, a fin de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y también agradezco a mi equipo de asistentes, a Juan José Osorio por todo su trabajo de producción y edición, que lo van a estar viendo. A Roberto García Corona por la investigación documental realizada. Y a Elizabeth Vidal por los múltiples apoyos. Voy rápido con respecto al asunto de las preguntas. ¿Cómo ha sido la participación juvenil a nivel local durante la pandemia del COVID-19? Para mí ha sido heterogénea, ha sido múltiple y ha sido diversa, precisamente como son las juventudes en nuestro país, en tanto que no hay una sola forma de ser jóvenes ni una sola manera de vivir la juventud. Por lo tanto, hay que pensar e imaginar a las juventudes como juventudes situadas en un contexto histórico, social, particular y en un ambiente cultural específico que le da su rostro y le da su tesitura a la forma y a la manera en que se participa en esta pandemia. Y hay que aclarar cuándo se participa, ya que no todas las juventudes ni todos los jóvenes lo hacen o lo están haciendo. Por consiguiente, pensemos en un momento en ciertos jóvenes escolarizados, universitarios, por ejemplo, de Politécnico, de la UNAM, de la UAM o de la UACM, que están muy involucrados en el diseño de respiradores y de ventiladores o en la hechura estéticamente también de las mascarillas para el COVID-19, del Politécnico y de la UNAV. Algo dijo Majo al respecto, ¿no?, con respecto a su familiar que está trabajando también en mascarillas. O reflexionemos en aquellos jóvenes de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la que soy parte, que realizan diversas actividades culturales, teatro, música, danza, círculos de estudia, vías redes sociodigitales para el público en general y contrarrestar así los impactos afectivos y emocionales del encierro, como pueden ser las tristezas, la incertidumbre, y también para afrontar las tensiones, los conflictos y los problemas en las dinámicas intrafamiliares que se están viviendo de una manera fuerte, dado el COVID. Voy rápido a la segunda pregunta, esta de que si existe alguna diferencia en la participación juvenil antes y durante la pandemia. Por supuesto que sí. Y a mi entender, estas diferencias pasan al menos por una característica importante y trascendental. Es decir, pasan por la expresión del malestar social y la protesta callejera juvenil, que ciertamente ha disminuido considerablemente, lo acaba de mencionar ahorita José Antonio Pérez Islas, con el asunto de la expulsión del espacio público, aunque no se ha extinguido, y eso es lo más notorio. Recuérdese la multitaria marcha feminista del 8 de marzo antes del COVID, que fue muy emotiva y fue muy espectacular. Aún así, por ejemplo, las juventudes en la pandemia han salido a la calle a protestar. Por ejemplo, por la muerte del joven Giovanni López, este joven albañí, que fue asesinado por la policía de Iztlahuacán de los Membrillos, el 4 de mayo, en Jalisco, por no traer tapabocas. Y por cierto, recordar que la manifestación de protesta fue también violentamente reprimida por el gobierno de Jalisco. O recuérdese, este fin de semana pasado, el viernes 31 de julio, las protestas por los casos del feminicidio y por la negativa del Estado de Veracruz para despenalizar el aborto que justamente se reapropiaron del espacio público. O la protesta del 2 de agosto, que se hizo una vigilia en la memoria de Genevieve, joven universitaria asesinada en Mexicana. Voy rápido a esta participación contribuye para dar respuestas efectivas a la violencia y a la delincuencia. En el caso de la expresión del malestar social y de la protesta callejera juvenil, diría que sí, enfáticamente. Ya que da cuenta, se visibiliza y se desnuda, por una parte, la violencia tipo delincuencial que ejercen los cuerpos de seguridad del Estado, el caso de Giovanni López es un ejemplo. Recordar también que estamos con un Estado que ejerce la necropolítica tipo Benvé y por la otra, se da una respuesta efectiva de acción inmediata a la violencia de género, a la violencia del patriarcado y del machismo y esta acción inmediata influye de alguna manera para que las instituciones del Estado den algunas respuestas en la defensa de sus derechos humanos como mujeres en el aquí y en el ahora de sus vidas cotidianas. Estos serían mis comentarios a las preguntas. Muy interesantes aportaciones, doctor Nateras. Ahora le vamos a dar la palabra al señor Gerardo Oyoki. Muchas gracias, excelente día a todas y a todos. Es para mí un honor estar aquí participando en este webinar y más sobre la participación para acabar con la violencia durante la contingencia del COVID. Y es un tema que de forma particular a mí me llama mucho la atención y me interesa, toda vez de que, pues bueno, ahorita estoy a cargo del Instituto de la Juventud Mexicana. Y, pues bueno, nos toca ver y enfrentar cada una de las problemáticas que van teniendo las y los jóvenes aquí en Chihuacán. De forma particular, en el ámbito local, en donde nos desenvolvemos aquí en el Estado, he revisado y me he dado cuenta de muchas cuestiones, pero no podíamos, no podremos hablar de la juventud solamente como un sector. Yo siempre lo comento y lo digo. Dentro de la juventud existen varios sectores. La ley de la juventud nos dice que ser jóvenes, las personas que tienen de 12 a 29 años de edad, de acuerdo a la ley de la juventud, de acuerdo a la ONU hasta los 35 años. Entonces, viene una situación y una brecha generacional totalmente diversa. Ahora, hablar de culturas no es lo mismo una mujer joven indígena de la meseta pura especial a un joven de la capital de la república, de aquí de la capital o del centro del país. Las situaciones son totalmente diferentes, son totalmente adversas. Por eso, es importante que nosotros hablemos de perspectiva de juventudes. Perspectiva de juventudes en el sentido de que entendamos las jóvenes, tenemos y somos totalmente diferentes, y no por el hecho de ser jóvenes nos dejamos clasificados. En ese sentido, necesitamos que ser clasificados, perdón, en ese sector. Sino que debemos de entenderlo bien, somos un grupo y sectores que a lo mejor encuadramos dentro de una ley, pero bueno, al final de cuentas tenemos muchísimas diferencias. Decirles que dentro de aquí del Estado, la crisis por la presencia del COVID-19 ha impactado en el tema de salud, la economía, la seguridad pública y en la violencia. También ese impacto resulta ser muy recalcante y también desigual, porque no afecta de igual forma el tema del COVID al sector juvenil. Está afectando, le estoy bien sincero, aquí más a las mujeres que a los hombres. De acuerdo a una encuesta que se realizó sobre la dinámica de las relaciones y los hogares sobre la pandemia, justamente y en el Estado reporta que 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, pero durante este tema la pandemia ha aumentado un 18% entre mayo y junio de este año. Estamos hablando que 18,884 carpetas de investigación en un mes fue el tiempo solamente en el tiempo de Europa cuarentena y sobre todo, pues todos en un ámbito de violencia, estas carpetas de investigación durante esta cuarentena. Los niveles de violencia han aumentado dentro de los hogares, ya que se vive y se tiene mucho estrés por el entierro y por ello, pues nosotros estamos implementando políticas públicas creativas para evitar que esto suceda relativamente aquí en este instituto al cual dirigo, pues bueno, estamos trabajando para tratar de evitar temas y complicaciones de la violencia porque se estresan las familias en el sentido de que hay carencia de la falta de alimentos, hay carencia en la gestión económica y sobre todo en condiciones laborales. Es importante recalcar que hoy estamos nosotros en el mes de la juventud aquí en Michoacán, el 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud y por eso me enorgullece estar participando en este webinar para poder ver cómo generamos ideas y compartimos estas grandes experiencias que nosotros estamos teniendo a través de este webinar. Decirles que, bueno, nosotros de forma particular, el gobierno ha inventado estas políticas públicas para tratar de erradicar temas de la violencia dentro del sector juvenil y de todo el ámbito inclusive del Estado de Michoacán. Por ello, se ha tratado y se ha metido un paquete de programas que apoyen a las familias de Michoacán, pero bueno, nosotros en el ámbito femenino hemos tratado que dentro del tema laboral los jóvenes son los más perjudicados, ya que, pues, primero tenemos complicaciones para que puedan o podamos ser empleadas o empleados, este, porque siempre se nos pide la experiencia. Posteriormente, ya que estamos empleados, ahorita esta pandemia en estos cierres de distintas fábricas, empresas o negocios, pues, los primeros que están perjudicados son los jóvenes en el sentido de que, pues, son los que menos antigüedad han generado, son los que más baratos que estamos para un tema de liquidación y también se nos está complicando y estamos siendo desprestados aquí en Michoacán, yo creo que en todo el país. Por eso, estas consecuencias las estamos atrayendo, estamos buscando la posibilidad de generar esas políticas públicas para nosotros apoyar a las y los jóvenes para que puedan emprender, puedan emprender y los estamos llevando y los estamos capacitando dentro del Estado para que puedan incubar sus precios. También estamos generándoles créditos para que puedan dar la reactivación económica. Creo que con esto nosotros podemos apoyar mucho a aquel estrés, sobre todo por el hecho, primero están estresados, están estresados por estar en su grado, porque se ha declarado una cuarentena, ahorita en Michoacán volvimos a estar en la ropa y tenemos otra vez que estar en casa. Y, pues, bueno, eso genera mucho estrés dentro de la comunidad, sobre todo que somos los más imperativos, entusiastas que tienen mucha energía, pero súmele que, bueno, hay carencia de trabajo y, pues, también genera estrés y genera violencia. Ahí para ello, pues, está toda esta situación que estamos implementando aquí en Michoacán y que, bueno, lo que queremos es que con los jóvenes, a través de las herramientas digitales que hoy somos los especialistas dominando estas herramientas digitales, poderlas atraer a cuestiones y eso implica que desde casa podemos, inclusive, generar condiciones, pues, para traer un ingreso a nuestro país. Y así es lo que estamos trabajando. Una de las principales demandas e inquietudes de la población es, sin ninguna dudas, también el tema de seguridad pública. La ciudadanía espera que el Estado pueda garantizar el derecho a vivir en paz, pero, pues, ¿cómo colaborar nosotros como jóvenes para que este fin se logre? Ese es también lo que nosotros vamos y proyectamos. ¿Cómo colaboramos? Yo siempre les he estado comentando para la juventud aquí en el Estado que nosotros hoy somos un agente de cambio, debemos de ser protagonistas tanto en los eventos sociales como en los eventos políticos, como eventos económicos, la restricción económica, nosotros seguiremos y tendremos que tener ese motor para que podamos salir adelante de la sociedad. Siempre, muchas de las veces, dejamos a los gobiernos o nos dejan a los gobiernos a que solucionemos problemas, pero realmente la verdadera solución la podemos generar entre la sociedad y el gobierno caminando de la mano y por el punto. Por eso nosotros, para hablar de prevención de la violencia y de la delincuencia, no es hablar y dejarle todo al gobierno, siempre lo decimos, es un apoyo y una coparticipación entre la sociedad y el gobierno que encabeza, ya sea municipal, estatal o federal, es hablar de procesos de transformación y fortalecimiento individual, familiar, comunitario, que permiten la convivencia pacífica, la vigencia de los derechos humanos, y mejorar las condiciones de seguridad para elevar la calidad de vida de las personas. Esto es lo que estamos implementando, creo que se tiene que seguir implementando para poder tener estas garantías. Sin duda, la pandemia ha afectado a todas y a todos, y sin duda también ha aumentado, como decía al principio, la violencia. Aunque en muchos casos, pues también tenemos violencia, no solamente por la pandemia, sino que también toda esta violencia se viene asociando a través de las desigualdades que tenemos en el país, ya que mucho de la violencia se asocia también con la pobreza. No es una consecuencia directa, pero sí es un resultado de la forma en que las desigualdades sociales se van también haciendo notar. Pues bueno, por ejemplo, vemos nosotros que a lo mejor al comprar un carro, al comprar una casa, al tener acceso al deporte, a la cultura, pues genera mayores satisfacciones personales, y el hecho de tener y estar un poco reprimidos ante estas situaciones, pues también genera estrés y también nos orilla la violencia. Por eso, sin duda, este tema y esta violencia que se ha dado es una característica singular en su capacidad de multiplicarse y expandirse en sus dinámicas y consecuencias. De ahí que sea necesario conocer, pues, esos factores que producen. Tenemos que hacer esos estudios muy pertinentes en cada una de las regiones, y nosotros los jóvenes los podemos ir realizando. Por eso nosotros justamente platicamos con una de las brigadas que tiene la ONU aquí en Querétaro, que vamos a implementar a que puedan venir a capacitar a los jóvenes del Estado de Michoacán para poder ir transformando y para ir podiendo nosotros ir metiendo a los jóvenes en esta transformación y en esta posibilidad de que sean agentes de cambios aquí en el Estado de Michoacán. Sin duda, es un esfuerzo, una tarea complicada, pero vamos a seguir trabajando y creo que si nos juntamos sociedad, organismos, instituciones no gubernamentales y el gobierno, podemos generar condiciones para que, pues, los jóvenes seamos ese agente de cambio y que no nos afecte tanto en la violencia. El gobernador del Estado aquí en Michoacán es un ponderante y siempre ha estado impulsando a las juventudes y, pues, bueno, sin duda creo que si podemos organizarnos y podemos participar en conjunto, junto con todos, podemos tener más calidad de vida a pesar de esta pandemia. Falta mucho, sabemos, no tenemos fecha de cuándo terminará, pero sin duda estaremos realizando todos estos tipos de actividades para que se puedan realizar cambios y mejoras dentro de Michoacán y, sobre todo, que los jóvenes tengan mayores oportunidades y sufran menos violencia aquí en nuestra región. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Al final de las dos sesiones vamos a recapitular estas interesantes aportaciones que nos han hecho nuestros panelistas, sobre todo porque también en el formulario de registro recibimos bastantes preguntas en la que muchas jóvenes y hombres y mujeres nos preguntaban también cuestiones sobre la certeza de esta pandemia, ¿no? En el momento en que se resalta la desconfianza, como ya mencionó también uno de nuestros panelistas, que se puede tener sobre esta situación. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este seminario en la que vamos a tratar de que nuestros panelistas nos traten de dar respuesta también a algunas preguntas detonadoras que tienen que ver ya con las respuestas, con los retos y cómo afrontar estos riesgos a los que están expuestas las juventudes ante la pandemia, pero también cómo fomentar la participación juvenil. Bueno, voy a leer las preguntas. En un momento van a aparecer en pantalla y estas tienen que ver con cuáles son los principales retos para fomentar una participación juvenil que contribuya para afrontar mayores riesgos de violencia y delincuencia durante la pandemia y cómo se podría dar respuestas efectivas para afrontar estos riesgos a los que se encuentran expuestas las juventudes durante y después de la pandemia y con una perspectiva de género. Aquí están en pantalla y ahora vamos a dar palabra igual a cada uno de nuestros panelistas teniendo un máximo de seis minutos cada uno para dar respuesta a estas preguntas para después pasar a una sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros asistentes. Adelante, Majo. Muchas gracias. Al contrario, tiene muchas gracias a ti por la introducción nuevamente. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta, como mencionaba Gerardo, creo que sí, los jóvenes somos los más afectados en estas circunstancias que vivimos porque somos unos seres muy sociales, una generación que nos gusta pues estar conviviendo con jóvenes, con más gente, que nos gusta ir de fiesta, que nos gusta conocer, que nos gusta pues ser aventureros. Así que pues bueno, igual sí, no tenemos la experiencia como mencionaban los panelistas, pero considero que pues bueno, a pesar de todo, de no tener esta experiencia, de no tener la edad para afrontar pues bueno, estas situaciones, considero que lo hemos estado haciendo muy bien y bueno, yo como mujer, sobre todo, como mujer joven y deportista, pues sí, o sea, tengo que confesar que sí me da miedo salir a la calle, que sí, sinceramente pues no puedo vivir con una libertad plena, o sea, me siento insegura. Aquí en Puebla fue uno de los estados con más feminicidios, que muchas veces pues sí, te da terror salir a la calle, te da terror ir a tomarte el café con tus amigas, pero creo que nosotros mismos somos los que tenemos que afrontar estas situaciones y yo creo que los principales retos pues muchas veces es la situación económica, ¿no? Pues gente o jóvenes que muchas veces no tienen el apoyo de sus familiares o que no tienen un trabajo estable, una educación o que no llevan la, pues un estudio, considero que son los jóvenes que muchas veces pues acuden a esto de la violencia, la delincuencia, para pues poder sobrevivir a ellos mismos, ¿no? Pues se entiende muchas veces, pero yo creo que no es la manera correcta, entonces pues bueno, de los principales retos también considero que pues sí, muchos no creen en lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia, en el COVID-19 y que pues no se quedan en sus casas y prefieren ellos seguir su vida diaria, ¿no? Entonces yo creo que es cosa de adaptar nuestra vida cotidiana en nuestras casas, estar encerrados no es fácil, así que pues bueno, yo creo que otra cosa importante es la convivencia o la relación que se puede tener entre los grupos sociales, ¿no? Muchas veces pues si está el amigo que te dice no, mira, prueba esto, te va a gustar y pues nosotros somos los que tenemos que tomar en cuenta que son cosas buenas o cosas malas, nosotros tenemos que tomar esa decisión de hacia dónde queremos ir. En los grupos sociales, pues como joven he vivido muchísimas cosas, sinceramente me he enfrentado a muchísimas situaciones que yo creo que afortunadamente por el círculo social en el que estoy, que es muy deportivo, muy sano, pues he podido afrontarlo, ¿no? Pero hay personas jóvenes que no saben ni cómo. Entonces yo creo que pues pasando a la siguiente pregunta de cómo podríamos dar respuesta efectiva para afrontar estos riesgos que nosotros vivimos, pues algo yo creo que importante ahorita que estamos viviendo en esta era 100% digital, pues es usar las redes sociales de manera positiva, ¿no? Y informar a los jóvenes de manera virtual qué es lo que está sucediendo, cómo lo pueden afrontar. Muchas veces pues si nos dicen mil cosas y no lo creemos y pues hasta a veces damos el avión, pero yo creo que lo importante es dar las herramientas necesarias a los jóvenes para que podamos seguir con nuestros proyectos, para que podamos seguir innovando, para que podamos seguir siendo pues jóvenes emprendedores, que es lo que pues buscamos, ¿no? Poder crear nuestras propias empresas, nuestros propios negocios para en un futuro poder ser independientes, a poder apoyar a más jóvenes que vienen debajo de nosotros. Así que pues bueno, yo creo que algo súper que me gusta mucho es justo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Los webinars de la UNOCDC o de otras, pues bueno, empresas, todos los webinars son muy buenos para que jóvenes como los que están ahorita escuchándome, que nos están escuchando, puedan entender hacia dónde nos dirigimos, por qué hacemos esto, qué es lo que nos aflige a nosotros, tanto como adultos, como jóvenes, cómo, qué queremos hacer para poder afrontar esto, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros somos el cambio, nosotros jóvenes somos los que tenemos que afrontar estos riesgos que se nos presentan día a día, como dije, no es fácil, no es de noche para día, obviamente es un trabajo que se tiene que llevar pues poco a poco, pero juntos yo creo que lo podemos afrontar, tenemos que buscar nosotros nuestras oportunidades, buscarnos más oportunidades, que la gente nos dé también muchas oportunidades para poder tener nuestros empleos, para poder tener pues algo económicamente sustentable, yo creo que ahorita en la pandemia algo que ha funcionado mucho, como lo mencionaba anteriormente, si no me equivoco, José Antonio, pues los repartidores, los jóvenes que con su bici están saliendo a repartir consumos locales, comidas, farmacias, todas estas empresas como de repartidores, pues ha ayudado a que jóvenes puedan estar entretenidos y puedan desviar sus mentes de cosas negativas, de cosas malas y puedan seguir generando pues su propio, su propia economía para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo que a mí me gustaría que sucediera, que nosotros pudiéramos seguir avanzando con nuestros proyectos, podamos seguir innovando y sobre todo entre nosotros los jóvenes apoyarnos y pues no tirarnos piedras, ¿no? Porque muchas veces vemos que alguien está teniendo éxito y nosotros mismos pues somos los que tratamos de derribarlos y no les echamos porras, no los apoyamos, somos como una cubeta llena de cangrejos, ¿no? El que va saliendo, pues el de abajo casi siempre le ha dado la patita para que no pueda tener éxito, entonces pues yo creo que ese no es el camino ideal, sino al contrario, hacer escalerita para que todos podamos ir subiendo, podamos ir generando y pues al final podamos tener éxito. Y pues bueno, con esto termino nuevamente mi participación en este, en estas segundas preguntas y pues bueno, estoy segura que saldremos adelante. Como es el grado, no sabemos cuándo vaya a terminar esto, pero pues hay que seguir trabajando duro para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Majo. Ahora vamos a tratar de enlazar nuevamente al señor José Antonio Pérez Islas. Un momento, por favor, para enlazarlo. Listo, lo tenemos conectado. Adelante, doctor José Antonio. Gracias. Listo, lo tenemos en pantalla. Ahora sí puede activar su micrófono, por favor. Gracias. Doctor José Antonio, lo tenemos en pantalla, pero no lo escuchamos. Si pudiera activar su micrófono, por favor. Un momento, vamos a enlazar nuevamente al doctor José Antonio. Gracias. Bueno, 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 sí. Adelante. Listo, lo escuchamos. Sí, sí. Bueno. Listo, lo tenemos en pantalla. Yo creo que respecto a la primera pregunta, tenemos tres retos. El reto de las 3D, yo plantearía el primer reto, el reto de la desigualdad. Cada vez las distancias entre los que tienen y no tienen es mayor, ¿no? Los que tienen oportunidad de quedarse en su casa y los que no, los que tienen conexión para internet y los que no, los que pueden tener trabajo y los que no pueden trabajar, etcétera, etcétera. Me parece que ese es un reto muy complejo que, además, nuestras sociedades están asentuando. Recordemos que muchas de estas, que las consecuencias de esta pandemia ha hecho millonarios de un día para otro. El segundo reto es el reto de la diferencia. Los jóvenes, las y los jóvenes, cada vez reclaman su propia identidad. Y de tal manera que este reto de las políticas públicas generales, de los programas que son parejos para todos, ya no sirve. Tendremos que buscar precisamente una relación vis a vis con los sectores con los que queramos trabajar. Y me parece que la diferencia es una de los reclamos mayores de estas nuevas generaciones y que todavía los adultos no logramos identificar con mucha claridad. Y finalmente, el reto de la desconexión. No solamente de la desconexión virtual o no, sino yo diría de la desconexión de las comunidades. Es decir, hay muchos jóvenes, mujeres y hombres con profundos niveles de soledad. Y me parece que ese es un elemento que podríamos decir que es relevante porque el solitario no es solidario. Y una de las cosas que tenemos que vincular, sobre todo en la pandemia, es que si bien los jóvenes pueden tener mayores elementos para sobrevivir a ella, son portadores del resto de las edades, para el resto de las edades. Y por lo tanto, un asunto de la solidaridad es un elemento central para que pudiéramos trabajar de otra manera. Sobre la segunda pregunta, se podría dar respuestas efectivas para afrontar mayores riesgos. Me parece que precisamente tiene que ver con generar comunidades. Hasta la fecha, yo no he visto ninguna iniciativa para conformar comunidades. Por ejemplo, que ahora fueran centrales, por ejemplo, en las redes sociales, para trabajar conjuntamente temas. No solamente solidarios con otros, sino, por ejemplo, para estudiar. ¿No hubiera sido mejor, con todos estos problemas, para el acceso a la escuela, generar grupos de estudio para poder trabajar de otra manera? Me parece que eso es un asunto. ¿Cómo generamos comunidades entre los propios jóvenes? Que además, en esta condición juvenil, es central para poder sobrevivir. El segundo es precisamente vinculado a esto, la sociabilidad. Me parece que nadie ha entendido esta desobediencia, entre comillas, de los muchachos para convertir en torno al riesgo de la pandemia en una oportunidad. ¿Cómo podemos hacer esa necesidad de estar, diría una colega acuerpados, Rosana Reguillo, para poder establecer solidaridades y trabajos conjuntos como comunidades? Y finalmente, yo creo que teníamos que trabajar, porque además esta es una pregunta vinculada con los asuntos de género. ¿Cómo podemos resistir el peligro de seguir reproduciendo el papel de las jóvenes como cuidadoras de hogar y de los familiares? Una de las cosas que estamos viendo con mucha mayor claridad es que, ante los problemas que tiene la familia de tener a los niños, a los hermanos o a las personas de tercera edad, miembros de la familia, los padres y las madres dejan a las muchachas como cuidadoras del hogar, como responsables de lo que está sucediendo ahí. Y con eso volvemos a acentuar el papel reproductor de las jóvenes, quitándoles todas las posibilidades y potencias que tienen de desarrollar un trabajo hacia afuera y de desarrollo personal y comunitario. Me parece que esos son elementos que tendríamos que estar pensando ante estas nuevas condiciones que nos ha marcado el COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Islas. Ahora pasamos con el señor Nateras para que nos comparta su opinión sobre estas preguntas detonadoras. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan ahora? Sí, perfecto. Va, entonces, antes de contestar rápidamente las preguntas, quisiera hacer una apreciación con respecto a lo que se está comentando de este asunto de que una parte de las juventudes no cree en lo que está sucediendo con el COVID-19. Me parece que no es un asunto de la condición de ser joven. Esto también pasa en los mundos adultos. Hay gente adulta y también inclusive gente, digamos, de mayor edad que no cree en esta situación. Entonces, no es una condición que se reduce a la condición juvenil, sino que tiene que ver, me parece, con este imaginario en términos de que son poblaciones o sectores que no creen en las instituciones por el abandono en que han estado durante años y años. De ahí lo siguiente, entonces, voy rápido. ¿Cuáles son los principales retos para fomentar la participación juvenil que contribuyen a afrontar mayores riesgos de violencia y delincuencia durante la pandemia? Creo que uno de los retos sería cómo construir ciudadanía juvenil precisamente cuando el espacio social público para actuar e intervenir social y comunitariamente está deshabilitado. De ahí yo armaría una pregunta. ¿Se podrá construir ciudadanía juvenil a través de los artefactos y de los dispositivos sociodigitales a fin de edificar una suerte de comunidades virtuales de apoyo y de acción colectiva y grupal desde el ciberespacio? Pensando, pensando, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, que como comentaba, se está acrecentando y que tiene un tono, un rostro y un matiz, que es la violencia de género, especialmente. La siguiente pregunta, voy rápido. ¿Cómo se podrían dar respuestas efectivas para afrontar mayores riesgos a los que se encuentran expuestas a las juventudes durante y después de la pandemia y con una perspectiva de género? Evidentemente son preguntas muy complejas, son muy difíciles. Durante la pandemia a mí se me ocurren tres ideas. El Estado, las instituciones, las asociaciones civiles, las y los activistas y los universidades tendrían que diseñar estrategias de intervención digital, virtual, a fin de apoyar los impactos afectivos y emocionales de lo que implica o está implicando el encierro para una gran parte de las juventudes. Creo que por ahí se acaba de anunciar hace mucho que el Instituto Mexicano de la Juventud tiene algunos programas que va a implementar al respecto. Lo segundo es apoyar de alguna manera a las jóvenes adolescentes frente a la preocupante aumento del embarazo justo en tiempos de encierro y de coronavirus. Con Apo, a través de su directora Gabriela Rodríguez, la semana pasada hizo una anotación al respecto de esta situación tan preocupante. Después de la pandemia lo vislumbro en tres ejes mutuamente interrelacionados entre sí. Uno a nivel individual, el otro a nivel familiar y el otro a nivel comunitario o colectivo. A nivel individual, creo que a partir de una micro investigación que estoy realizando por el ciberespacio que le puse por nombres, diferencias sociales juveniles, emociones, encierro y consumo de drogas en tiempos de coronavirus, de barzo a la fecha, hay y hubo un impacto muy fuerte, importante, introspectivo, reflexivo y de valoración de lo que se tiene. Por lo que vislumbro cambios a nivel particular que se verán en sus conductas y comportamientos sociales y en sus vidas cotidianas. Por ejemplo, una mejor convivencia familiar con los padres, los hermanos, los abuelos y una conciencia de mejorar los hábitos alimenticios y una especie de cultura del cuerpo y de la salud. A nivel familiar, hay que repensar a la familia dado lo siguiente. Cuando se le preguntan a las juventudes a qué instancia requerirían en casos complicados, responden a su familia. Sin embargo, hay que recordar que la familia es el enemigo privado número uno de nuestras juventudes, porque la familia en México y en América Latina es la que más violenta a estas juventudes. Entonces, es una paradoja. Por una parte recurren a ella y por otra parte se les pasan de manos violentas. El caso de COVID es bien interesante porque algunos jóvenes regresaron a casa, a la casa de sus familias, porque ya no podían pagar la renta o simplemente porque perdieron el trabajo. Y el otro que sería, hay que rediseñar el asunto de lo comunitario. Hay una conciencia social, independientemente de la clase social de estas juventudes, de esta investigación, de que la situación está muy complicada y a la que se van a enfrentar las juventudes. La cuestión del desempleo, la escuela y demás. Por lo tanto, creo que la cuestión de la empatía, de cómo construir empatía, de cómo habilitar la solidaridad frente a las juventudes más favorecidas, me parece que ese sería uno de los caminos. Y el otro, me parece muy importante, es apuntarle a la defensa de los derechos humanos de las juventudes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, señor Nateras. Ahora vamos a darle la palabra al señor Gerardo Oyoki. Muchas gracias. Respondiendo a la primera pregunta, Decirles que creo yo que el principal reto de los jóvenes en esta pandemia, no solo de los jóvenes, de toda la sociedad, lo decía hace ratito a nuestra compañera, primero es entender y aceptar que existe una pandemia. Hemos visto mucha apatía, mucha desconfianza de los jóvenes y de las jóvenes aquí en Michoacán, y creo que es generalizado. No entendemos que efectivamente, lo decía también ahorita otro compañero, si bien es cierto que somos los que menos riesgos corremos al enfermarnos, al posiblemente enfermarnos, pero somos portadores y llevamos a este virus a nuestros hogares. Entonces, creo que nosotros, los jóvenes, debemos de atender las indicaciones que se nos están dando por parte de la Secretaría de Salud, por parte de los gobiernos, para que nos podamos quedar en casa. Yo sé y siempre gozamos nosotros, los jóvenes, de tratar de salir, de divertirnos, de estar de fiesta, pero de verdad, eso ha originado que se vuelvan a venir brotes y de que no podamos salir de esta pandemia. El coronavirus, el COVID no se va a acabar, ya nos lo han dicho. Algún día, creo que todos nos hemos de enfermar, pero el objetivo no es tanto aislarnos para pues que se acabe, sino para también traer y que haya una serie de infecciones controladas y que pueda haber la capacidad en los hospitales para atenderlas. En virtud de ello, creo que ese es el principal reto que hoy debemos de afrontar los jóvenes, de ser solidarios. Ahorita lo decía bien un compañero que me antecedió. Debemos ser solidarios ante esta pandemia porque si bien es cierto somos los menos afectados en cuanto a la salud, pues también nos afecta de forma laboral, nos afecta de forma social y pues bueno, ahí viene el desencadenamiento para el tema de la dilucencia. ¿Por qué? Porque luego tratamos nosotros los jóvenes a minorar esta problemática y cuando menos nos damos cuenta pues también nosotros estamos involucrados dentro de este problema y pues bueno, cuando queremos retomar el camino, queremos encontrar empleo, queremos buscar buenas condiciones para nuestras familias y para nuestros hogares, resulta que todo se vino abajo y está complicado y uno se van los jóvenes al camino más fácil y eso lo hemos visto aquí en Michoacán. Aquí en Michoacán el tema de la violencia, de la dilucencia, afecta 100% a los jóvenes. de cada 10 personas que matan, de cada 10 personas que son abatidos, 9 personas son jóvenes y luego resulta que les hacen el antideófilo y les hacen el examen de sangre y resulta que tienen que ver que la mayoría, el 80% de sus mujeres tienen que ver con que con consumo de drogas, que consumen drogas o están dentro del ámbito delincuencial con el tema de la droga. Entonces, esa problemática la estamos viviendo y la estamos enfrentando los jóvenes y la estamos sufriendo nosotros porque realmente lo reiteraban en el tema de la participación, hay complicaciones para tener nosotros un buen empleo y pues bueno, el camino fácil, el camino de la delincuencia, el camino de la droga de la droga de la droga, pues está abierto y es muy fácil de ser tratada, de ser tratada. En ese sentido, esta participación de la primera pregunta es, pues sí, concido ser solidario, tratar de quedarnos en casa de utilizar las herramientas tecnológicas que hoy tenemos en la sociedad y pues que de ahí podemos nosotros generar condiciones para al menos poderla sobrepasar en esta temporada de pandemia. La segunda pregunta para darles respuesta cómo podemos nosotros nos dar respuesta a los jóvenes de forma efectiva, pues creo que primero, creo que es la generación, la generar políticas públicas para los jóvenes, hecha por jóvenes. Debemos de dejar a un lado el adulto, adultocentrismo, que creemos que las personas o los funcionarios o los gobernantes creen que, pues como ya fueron jóvenes o ya vivieron la juventud o creen entender a los jóvenes, se generan políticas públicas a conciencia de las que lo generan, pero pues no, realmente no tomamos en cuenta qué es lo que realmente quieren atrás y los jóvenes y qué es lo que realmente necesitan. Lo decía también en mi primera participación, hay muchas diferencias y muchos sectores dentro de la juventud. No es lo mismo ser mujer joven que ser un joven, un hombre joven. De ahí partimos a estas grandes diferencias y debemos de entenderlas. Para ello, creo que otro de esos retos y de esas respuestas que debemos de hacer dentro de las políticas públicas es cambiar la cultura que se va generando dentro de nuestro país, dentro de nuestros estados. La verdad, coincido de que desgraciadamente las mismas madres de familia son las que orillan a que los jóvenes entren a ser machistas, a que las mujeres entren a ser optimizas y que se vuelvan esclavas del hogar y que se vuelvan las mujeres, pues ahora sí que que se vuelvan o que tengan la esperanza de que venga un hombre se las lleve, se casen con ellas y las mantenga. Desgraciadamente todavía tenemos esta cultura en México, creo que todavía la tenemos aquí en Michoacán, la cual no comparto y no coincido, pero debemos de trabajar en ello. Ahorita aprovechar que tenemos justamente a la gente que está en casa, que está entretenida en las redes sociales, que está directamente afectada a los similares, a las computadoras, pues creo que debemos de generar esos vínculos y esas capacitaciones para que vaya cambiando la cultura de nuestro entorno, porque si no, justamente aquí, reitero, vuelven a ser las más desprotegidas, vuelven a ser las más afectadas las mujeres y pues al final de cuentas lo vemos en las carpetas de investigación, han crecido el índice de violencia entre ellas por esa cultura radical y retrógrada que tenemos aquí en la sociedad. Por eso, sin duda, creo que son dos respuestas que debemos de hacer. Generar políticas públicas que vayan apegadas con las y los jóvenes sin ese adultocentrismo que se han generado y pues que generemos condiciones para ir cambiando poco a poco la cultura de nuestra región, de nuestro entorno, para que cada día pues podamos tener una mejor sociedad. Esto no es solo por la pandemia, la pandemia vino a detonar cosas y a hacernos ver cosas que no lo habíamos concebido, que no lo habíamos visto, pero sin duda es un reflejo también de cómo estamos en la sociedad, de cómo estamos como país. La desigualdad totalmente se ve marcada. Ahorita estaba leyendo la información de que ya estudios manifiestan que en esta pandemia vamos a tener un retroceso que se había avanzado desde el 2008 hasta la fecha. Va a haber 10 millones de mexicanas y mexicanos nuevos, pobres en esta, por esta pandemia va a ser lo que va a generar esta, lo que va a tener de consecuencia esta pandemia y esto resulta de que, pues bueno, ¿quiénes van a ser de esos pobres? Pues los que habían salido a lo mejor de la pobreza habían tenido un avance, pero desgraciadamente esa desigualdad para el crecimiento económico, para el crecimiento social, pues sigue existiendo en nuestro país, sigue generando complicaciones y no generamos esas políticas públicas que apoyen y beneficien e impulsen al emprendimiento juvenil, pues creo que seguiremos teniendo más complicaciones en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy bien, como comenté hace un momento vía el registro, el formulario de registro nos hicieron llegar bastantes preguntas, las cuales, pues desgraciadamente no vamos a poder ver todas en este momento, pero trataremos de compartirlas con nuestros panelistas para que posteriormente, pues si es su voluntad nos apoyen dando respuesta a algunas. Ahora retomamos dos preguntas del chat que tienen que ver con algunos de los aportes que nos han señalado nuestros panelistas relacionados con las brechas de desigualdad e incluso también con estos temas de generar nuevas comunidades y de el ciberespacio. Estas preguntas las voy a hacer de manera general y primero le daremos la palabra al señor Nateras y posteriormente de manera voluntaria a nuestros panelistas que quieran participar. Nos preguntan asistentes de este seminario qué opinan de las herramientas que se están utilizando el día de hoy, es decir, en la actualidad para generar la educación que se les imparte a las juventudes por esta pandemia y qué pasa y qué va a pasar con los jóvenes que no tienen acceso a la tecnología para conectarse con el mundo, con aquellos que no tienen acceso a una computadora, un servicio de internet accesible para mantenerse participando con el mundo en la educación, el trabajo y las acciones de gobierno. Entonces, adelante, señor Nateras y posteriormente vamos dando la palabra a nuestros panelistas. Sí, muy amables por las preguntas. Con respecto a la primera, sobre estos dispositivos o herramientas que se están utilizando con respecto a la educación y las que vienen en términos de que el secretario de Educación Pública ya anunció, Moctezuma, sobre que van a seguir las clases ahora con la colaboración de algunas televisoras y demás. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo a partir de la investigación que yo estoy realizando? Para la mayoría de las juventudes el tener y asistir a clases realmente ya los tiene hartos. ya los tiene agotados porque en el imaginario de la mayoría de los profesores de los distintos niveles educativos la fantasía es que como ahora los chicos hombres como mujeres están encerrados o están de tiempo completo entonces ahora se supone que tienen todo el tiempo pero entonces en ese sentido ha disminuido de una manera drástica la calidad la calidad en términos de la educación y esto lleva a que una parte de los profesores les estamos sobreexigiendo o casi los estamos explotando y ahora las juventudes que están en línea en términos educativos están en ese tenor trabajando más leyendo haciendo tareas más o menos se paran a las siete terminan sus clases como a las cuatro y esto está generando mucha tensión y conflicto porque gran parte también de los papás con los niños y las niñas las mamás especialmente son las que ayudan y acompañan a estos chicos recuerdo que una niña me decía en términos de su mamá que su mamá esperaba que el día del maestro que le dieran un regalo por el día de la maestra de todo lo que ha hecho por ella entonces en ese sentido las redes sociales en términos educativos las redes sociodigitales están agotando los jóvenes ya están hartos y la otra cuestión importante es que lo que nunca van a hacer las redes sociodigitales en términos educativos es transmitir la humanidad la relación que se da y se construye en el aula la educación en el aula jamás jamás será sustituida por esa relación humana y también entre los alumnos a través de las redes digitales y qué hay con respecto a los que no tienen acceso esto es muy cierto creo que es el veintitantos o treinta y tantos por ciento de los jóvenes y adolescentes en nuestro país yo creo que ahí las instancias educativas y de gobierno tienen que afrontar este tipo de situación en el caso de la guamistapalapa por ejemplo hay que decir que la rectoría general dio becas a cuatro mil trescientos estudiantes para que tuvieran su tablet y tuvieran su dispositivo y se pudiesen conectar entonces en concreto las instituciones especialmente las educativas o el instituto mexicano de la juventud tendrá que reaccionar al respecto para habilitar este tipo de instrumentos perfecto muchas gracias señor nateras ahora le vamos a dar la palabra al señor jose antonio pérez islas y mientras lo enlazamos voy a repetir las preguntas qué opinan de las herramientas que se están utilizando el día de hoy para generar la educación que se les imparte a las juventudes durante esta pandemia y qué pasa y qué va a pasar con las juventudes que no tienen acceso a la tecnología para conectarse con el mundo con aquellos que no tienen acceso a una computadora o un servicio de internet accesible para mantenerse participando con el mundo la educación el trabajo las acciones del gobierno adelante tenemos al señor jose antonio en línea adelante por favor sí muchas gracias a mí me parece que igual que que alfredo un 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 desatino lo que se está haciendo en torno a la educación a distancia porque primero ahora convertimos el sistema educativo nacional en una telesecundaria general y eso este sabemos que no tiene ningún resultado positivo para nadie el segundo me parece que seguimos desaprovechando las posibilidades que dan las redes sociales en este momento a lo que más lo que sea lo más relevante tendríamos que hacer lo que decía yo al principio comunidades y las comunidades se desarrollan con temas afines con intereses comunes y esto es lo que se tendría que estar generando para posibilitar una relación mucho más cercana aún a pesar de las pantallas y esto es un elemento o sea seguimos con una idea muy individual de la educación y no con una idea colectiva de lo que tendría que ser aprendizaje entre todos no solamente entre los propios jóvenes sino entre profesores y jóvenes yo creo que ahí hay que trabajar más las comunidades virtuales porque serían una posibilidad quizá no de aprender datos pero sí de aprender la convivencia de compartir las preocupaciones y sobre todo de aprender la salida a estas soluciones a estas condiciones tan complicadas el segundo elemento sobre la la desconexión me parece que la desconexión es un elemento que el Estado debería de estar resolviendo finalmente el Estado es el garante del derecho a la educación y por lo tanto el gasto que no es gasto sino inversión que se debería de estar haciendo en este momento en los niveles en los distintos niveles educativos tendría que ser la respuesta más solidaria del Estado para resolver estos asuntos si no hay acceso a muchos de muchos jóvenes a este tipo de instrumentos tendrían que generarse posibilidades para que las comunidades que no tienen estos elementos las tuvieran y yo creo que ese es el gasto que se tiene que hacer en este momento así como en algún momento fue necesario la construcción de escuelas y de salones de clase yo creo que ahora para la educación es fundamental para ejercer el derecho a la educación es fundamental generar las nuevas aulas virtuales que todos tengan acceso que a todos lugares lleguen y me parece que eso es un elemento que deberíamos de estar promoviendo ante las nuevas condiciones si seguimos pensando de la manera antigua no vamos a resolver los problemas actuales yo creo que hay que actualizar toda esa mirada en torno a cómo enfrentar las nuevas condiciones que finalmente nos van a acompañar según se ve durante mucho tiempo gracias muchas gracias señor José Antonio muy bien ahora le vamos a dar la palabra al señor Gerardo Olloki para que nos comparta su punto de vista sobre estas preguntas sobre estas preguntas relacionadas con el tema educativo y cómo los jóvenes pueden participar y seguir participando ante estos desafíos que tienen con la conectividad y con las tecnologías adelante Gerardo muchas gracias muchas gracias pues mira yo quiero compartirte que en mi percepción en mi punto de vista estas nuevas herramientas que para bueno para muchos son nuevas para los jóvenes ya no lo son nosotros y ustedes saben pues bueno aquí en Michoacán tenemos universidades virtuales en la cual hay mucha participación este de jóvenes dentro de esta universidad virtual del estado de Michoacán también decirles que pues dentro del ámbito educativo la mayoría de los jóvenes o muchos jóvenes hemos participado o hemos tomado clases en línea este diplomados la maestría y pues bueno creo que esto no es una complicación sino al contrario para nosotros los jóvenes aclaro para nosotros los jóvenes creo que bueno es una herramienta a la cual ya estamos acostumbrados para estar en el tema educativo si hay complicaciones en el tema educativo pues para los demás sectores porque si hay una brecha de desigualdad de desigualdad totalmente en el país y en todos los estados el acceso a la información y el acceso a las herramientas digitales al internet sobre todo pues se ve limitado creo que hay sectores en los cuales pues se va a ver muy complicado este tema no va a funcionar de forma particular se los digo es muy complicado que pues estén estas herramientas y estas clases virtuales para que puedan funcionar ¿por qué? porque bueno para empezar pues los niños están en casa yo me refiero sobre todo a las y los niños que están en casa pues la mamá regularmente está apoyando en la casa y en las tareas y pues de por sí es complicado luego tener que hacer todas las tareas la comida porque eso es lo que viven la mayoría de los hogares mexicanos entonces también luego no hay la verdadera atención de los de los maestros porque regularmente pues lo que se está haciendo es mandar tareas sin estar especificando ni tratando de visitar algunas cosas entonces creo que es muy complicado primero por la desigualdad que existe no no todos tienen la información y las herramientas digitales para que puedan ahí conectarse no no tienen internet y pues bueno ahora pues también con la falta de información que puedan tener los padres pues va a ser complicado para los jóvenes creo que es algo muy normal que nos ha pasado pero bueno entra también esa brecha de desigualdad entra esa brecha de también carencias en las redes tecnológicas y pues bueno tendríamos y coincido con el compañero que me antecedió que tendríamos que ahora como se realizan aulas como se equipan escuelas pues generar estas aulas totalmente virtuales o sobre todo simplemente que se le dé el acceso a una computadora y a una este acceso a internet nosotros quiero comentarles que formo parte del consejo nacional de jóvenes es una asociación que estamos generando en todo el país y tenemos una iniciativa que justamente vamos a abordar y vamos a exhortar a los a los congresos de los estados de todo el país para que haya deserción cero en el tema juvenil que las personas que y los jóvenes que se queden sin poder ingresar a una universidad de forma presencial que ahorita va a haber complicaciones pero seguiremos con con las clases algún día pues que tengan justamente acceso a internet y una computadora para que tomen clases virtuales creo que hoy en día eso es lo que va a ponderar necesitamos una reconstrucción totalmente del área educativa pero sin duda creo que puede funcionar pero con buenas políticas públicas aunque se den las herramientas necesarias por lo pronto creo que va a tener muchas carencias y que pues vamos a tener complicaciones muchísimas gracias muchas gracias Gerardo entonces ahora finalmente con esta ronda de preguntas vamos a darle la palabra a Majo Rodríguez para que nos comparta su opinión gracias Majo adelante gracias Tere muchísimas gracias pues bueno a mí me gustaría platicar y contestar esta pregunta con base a lo que yo he vivido sinceramente pues no no ha sido fácil muchas veces pasar tiempo tras una computadora tras un aparato electrónico es cansado no es el mismo aprendizaje que se lleva en un aula pero a mí me ha funcionado también yo creo que es mucho dependiendo la persona a mí pues que estoy muy enfocada en mi profesión del automovilismo como piloto profesional sinceramente a mí me funciona mucho llevar clases de manera virtual ya que yo me organizo yo llevo mi tiempo yo llevo pues mi horario para poder hacer todas mis mis actividades en mi día así que pues puedo estar compaginando ambas cosas sin ningún problema no sé que pues bueno en México se vive una desigualdad totalmente en cuanto a la educación y no nada más por en estas circunstancias de la pandemia sino siempre se ha vivido esto y yo creo que pues estamos hablando desde las zonas indígenas hasta la gente rural pues bueno que pues no tiene estas oportunidades de tener una una educación de vía virtual pues ahorita pues si el secretario de educación pública mencionó que gracias a que no todos tenemos las mismas oportunidades de tener una educación vía electrónica pues se darán clases a través de la televisión que me parece una una muy buena forma una muy buena pues forma así de poder hacerlo ya que pues no todos tenemos las mismas pues oportunidades para tener estas clases creo que es un proceso que estamos viviendo todos por igual sí México creo que está muy atrasado en las circunstancias tecnológicas para que se puedan vivir y creo que nosotros como jóvenes tenemos que ser empáticos con los profesores que pues si tenemos profesores ya de edades muy muy altas que muchas veces nunca han agarrado un celular y que siguen poniendo sus rotafolios en los pizarrones y no saben ni siquiera cómo poder llevar una una clase a través de de un aparato electrónico ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que también apoyarlos para que pues se pueda llevar de manera correcta y pues sí para los jóvenes es cansado pero yo creo que pues tenemos que aprender a vivir con esto y pues así nos toca ¿no? Entonces pues yo creo que es un reto para todos pero creo que lo podremos llevar adelante y pues lo bueno es que todos podamos seguir con nuestros estudios porque sin duda alguna tenemos que echarle muchísimas ganas para poder pues poner el nombre de México en alto en esto porque sí estamos muy atrasados muchas gracias listo muchas gracias Majo y nuevamente también muchas gracias al señor José Antonio el señor Materas y el señor Gerardo Yoki por habernos acompañado en este seminario únicamente trataré de recapitular algunos puntos que nos señalaron en sus intervenciones y bueno también recordar que desde la UNODC pues el tema de prevención del delito y el involucramiento de las juventudes es sumamente relevante como mencionó Lucía las iniciativas que se tienen para fortalecer la resiliencia de los jóvenes a través del deporte incluso también han tenido que adaptarse a los cambios que se están generando alrededor de esta pandemia ella también nos habló sobre la la importancia de generar estas iniciativas y de involucrar a las juventudes desde una visión no adultocentrista que es una una temática que también retomaron nuestros panelistas el reconocimiento a que pues muchas de las personas tanto del sector juvenil como de la sociedad en general se encuentran actualmente viviendo situaciones complicadas debido al al COVID-19 tanto porque familiares puedan estar siendo afectados como por las otras situaciones que se están generando tanto de manera en la salud en la economía en la seguridad en el incremento de las violencias e incluso pues resaltando algunas problemáticas como la desección escolar las afectaciones a los estratos más vulnerables incluso a estas a estos sectores que tienen que ver con mujeres jóvenes Majo por ejemplo nos compartió su experiencia sobre cómo desde su entorno ha tratado de seguir participando y de involucrarse en acciones positivas para apoyar en su comunidad e incluso también reconociendo la importancia que debe de tener el apoyo entre los mismos jóvenes para lograr esta participación y también para motivarla también el señor Antonio Perisislas nos habló de la desconfianza de las juventudes entre las autoridades y toda esta serie de desencuentros que han existido pues a lo largo de la historia pero que incrementan las brechas en esta situación de la pandemia además de esta expulsión de las y los jóvenes en el espacio público también bueno el señor Nateras nos comentó sobre esta importancia de reconocer a la participación juvenil como una participación heterogénea múltiple y diversa así como actualmente se encuentran las juventudes en este confinamiento preventivo también viviendo situaciones muy distintas y realidades muy distintas en las que las y los jóvenes pueden verse afectados pues no solo en la convivencia en el entorno escolar o en su entorno laboral sino también en las situaciones de estrés y violencia que pueden estar viviendo en sus propios hogares por otro lado Gerardo también nos habló sobre esta situación de emprendedurismo y sobre el involucramiento que se debe de tener de las juventudes en las políticas públicas así como también mejorar las intervenciones a través de investigaciones mucho más fortalecidas y que también las juventudes puedan estar participando en la segunda parte de nuestro webinar pues se retomaron todos estos riesgos a los que las juventudes pueden estar expuestas y Majo nos dio un muy buen ejemplo de las decisiones asertivas que se pueden tomar cuando se encuentran las juventudes en un espacio de convivencia sana a diferencia de otros espacios a los que también se encuentran expuestas las juventudes asimismo pues también nos hablaron nuestros panelistas tanto el señor José Antonio Pérez Islas como el señor Nateras de estos términos bastante interesantes que desde la UNODC la academia y otros sectores será necesario ir abordando más adelante sobre ir generando comunidades y también pues estas iniciativas que vayan desde grupos de estudio hasta otros grupos de apoyo y participación juvenil que pueden emprender desde este sector así como toda la parte que nos habló el señor Nateras sobre estos espacios que se puedan ir generando en el ciberespacio y aprovechar las tecnologías que tenemos sin dejar de reconocer obviamente las desigualdades y las carencias que todavía tenemos como sociedad en el aspecto tecnológico pues también por último toda esta parte de de seguir con esta visión de involucrar a las juventudes de reconocer sus derechos de involucrarlos como agentes de cambio y pues también mantener informadas a nuestras juventudes sobre lo que está aconteciendo y bueno sobre el reconocimiento también de la responsabilidad que han adquirido y sobre todo que bueno esto ha sido dependiendo de las posibilidades que su entorno les ha posibilitado y última y finalmente para ya concluir con este webinar les recordamos que la grabación se las haremos llegar al correo que nos proporcionaron en el registro y pues los invitamos a mantenerse atentos a nuestras redes sociales y a la página web sobre estos talleres que se están llevando a cabo de manera global y regional en el marco de la declaración de Doha muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también al equipo del centro de excelencia que hizo posible esta transmisión hasta luego y muchas gracias a nuestros panelistas a suscríbete a las notificaciones